Y esta es la farina favorita de mis hijos Y esta es la que voy a hacer Espero que la que quede alguien me vea Aquí ando dando de comida Esto hace vergüenza Estamos más a vera que yo no sé qué Está bueno Toma, te lo doy yo ¿Te lo comes tú? Esto tengo que guardar todo esto Por alguna razón y me acabo de dar cuenta Este jamón, que es el jamón cocido regular Tiene un gramo de carbohidratos Y este, que es jamón de pavo, tiene también Tiene dos gramos de carbohidratos Bueno, de proteína tiene cuatro Y este tiene, ¿cuántas? Cinco No, no entiendo Pero bueno, me voy a comer este Buenos días amigos Ahora sí los saludo bien como se supone Yo me acabo de levantar hace rato ¿Cómo les explico? Me dejaste temprano, no pude seguir durmiendo Y pues como les dije Creo que les dije que había subido unas libritas Y estoy otra vez retomando Lo que es la alimentación saludable Aunque yo realmente estaba comiendo saludable Pero hubieron unos días Omega, se me cayó la pizarrita de la nevera Esta pizarrita Pues en realidad me descarrilé por un tiempo Entonces pues Ah, les había dicho que había aumentado unas libritas Y pues tengo que volver a bajarlas Porque imagínense Uno dice, ay no, también son tres libras nada más Pero tres más tres son seis Más tres más son nueve Y cuando tú vienes a ver No te das cuenta Y ha subido un montón de peso Me toca lavarme la cabeza De hecho me toca retocarme la raíz Pero no me la voy a retocar Hasta que esté un poquito más grave Pero me voy a lavar la cabeza Porque me molesta la cabeza La tengo sucia Y voy a desayunar Los niños ya desayunaron Creo que ustedes vieron lo que desayunaron Voy a... ¿Qué voy a hacer? Ah, voy a hacer un revuertillito Jamón, cebolla, tomate y no sé qué más Y quería enseñarles Que yo usualmente utilizaba una aplicación O la utilizo todavía pero no tanto Para anotar todas mis comidas Pero en este régimen alimenticio Que es bajo en carbohidratos El problema o la situación es la siguiente Que esa aplicación no te regula exactamente O no te dice exactamente ¿Cuántos carbohidratos tú estás consumiendo? Les voy a explicar Si les dice Pero no está como que diseñada Para crear una dieta baja en carbohidratos Entonces... Te pide como que el porcentaje Normal en una dieta regular De carbohidratos que debes consumir Proteína, etc, etc, etc Entonces eso me crea confusión a mí Y... Pues... Yo lo que estoy haciendo O lo que voy a estar haciendo Desde el día de hoy Es lo siguiente Es anotar Todos mis carbohidratos aquí Eh... Que estoy consumiendo Esto lo puse así Pero lo que quiere decir Es como que de carbohidratos Un gramo por ejemplo del jamón Y yo estoy comiendo un pan Que... Es un pan que no cuesta caro Y es bien bueno Que les voy a enseñar también Y lo que voy a hacer Es que voy a poner Eh... Los carbohidratos que como Se supone que yo no consuma Ningún tipo de carbohidratos Eh... Como... Complejos como Lo es el pan Pero... Como ya yo bajé Todas las libras que yo quiero bajar Yo solamente quiero Si quiero bajar 20 libras más Pero... Eh... En general no quiero ser tan estricta Y... Yo honestamente Yo me conozco muy muy bien mi cuerpo Entonces voy a estar consumiendo En la mañana únicamente ¡PAM! Y voy a estar eh... Contando Lo que me estoy comiendo Y lo voy a enseñar ahora Que es este pan El pan... Ok... Y es este pan Este pan es... ¡Ay! Se me cayó otra vez Tengo mierda en las manos Porque les voy a explicar Esto tiene 15 gramos de carbohidratos O sea cada slice Y... Como tiene 4 de fibra O sea... Estamos consumiendo nada más que 11 gramos Al día Esto es como para un día Que ya tú no aguantas Como que necesitas el pan Y... Pues te lo come Pero en realidad Pues se supone que no lo estés consumiendo Pero... Ya yo les expliqué el porqué yo lo estoy consumiendo ¿Verdad? Me queda aguacate Que eso es lo que quiero ir a comprar ahorita Más aguacate Si consigo Me queda esto Y... Me voy a hacer una tostada con aguacate Y no sé que más Tengo mucha hambre Pero cuando les digo que tengo mucha hambre Mucha hambre Y son las... 11.24 Wow... Los minutos y las horas pasan tan rápido Yo me levanté a eso de las 7 y pico 8... No recuerdo bien Que no fue como que tanta madrugada era Pero si me levanté temprano Y... Quiero seguir haciéndolo Hoy va a ser el día de estar en la casa todo el día Aunque ahorita probablemente vaya a salir Pero es que tengo muchas cosas que organizar en la escuelita En la escuelita En mi casa no tanto Porque ya ayer hicimos bastante Aunque si hay otras cosas pues que tengo que organizar Pero... Lo más, lo más Es la escuelita En la escuelita hay unas actividades del grupo de apoyo Porque ustedes saben que yo soy Líder de un grupo de apoyo De homeschooling Aquí en Puerto Rico Tengo madres nuevas Que... ¿Verdad? Han entrado Y... Tengo que enviarles información Y todas esas cosas Entonces... Tengo muchas cosas en mi mente Y quiero organizarme Entonces... Si tú no... Tienes una aplicación Para apuntar todas las cosas Los carbohidratos que estás consumiendo Tenga a mano Tenga a mano esto Y créanme Que les va a ayudar Yo soy una persona bien visual Yo necesito tener todo como que escrito Yo no soy muy tecnológica Aunque... No parezca Porque cuando uno sube videos en Youtube Es como que... ¿En serio no eres tecnológica? Pero honestamente no soy tan tecnológica Yo soy muy de escribir De tener libreta Yo tengo una libreta para lo que es mi pérdida de peso Tengo una libreta que es mi agenda De las actividades de los net De homeschooling Tengo otra libreta que es para otra cosa Y así... Tengo como 5 libretas Porque siento que eso me ayuda a mi organizarme Cuando... Ya tengo un pendiente Que yo sé que tengo una cita Pues yo cojo mi libreta Llamo Y tengo toda la información En la oficina Bla 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 Entonces eso es lo que a mi me funciona Probablemente a mi... A ti no te funciona Pero no soy muy tecnológica Willy todo es súper tecnológico Él si tiene una actividad Un... No sé Tiene que ir a visitar a un cliente Él pone todo en su iPhone Y bueno El iPhone es una herramienta súper brutal Que honestamente Yo no utilizo al máximo Porque pues... Como les digo Soy bien 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 vieja escuela Y soy muy mucho de escribir Pero bueno Los voy a dejar Porque ya he hablado como que demasiado Voy a hacer lo que les dijo Hacer mi desayuno Y después me voy a lavar la cabeza Eh... Porque no me la quiero lavar ahora Y porque no Me da la gana Nos vemos ahorita Y bueno Jamón Pimiento Cebolla Y tomate El tomate Esto es un error Que mucha gente comete Y esto me lo explicó Una nutricionista Si tiene carbohidratos Por supuesto que tiene carbohidratos Pero Es carbohidratos Bueno Así que Obviamente nosotros vamos a comer Dos tomates Pero no es como que Ay no puedo comer tomate Porque tiene carbohidratos Si lo puedes comer Pero Recuerden que hay carbohidratos Buenos de carbohidratos Malos En general ninguno es malo Pero Este Si tiene mas Eh... Repercusión en nuestro cuerpo Versus Los carbohidratos Que consumimos en En lo que son los vegetales Y todo eso Entonces si Eh... Un dato por si les interesa Y bueno Estos son mis favoritos Este es muy bueno también Pero voy a utilizar este Y a mi me gusta así A mi no me gusta Sofreír mucho los vegetales Me gusta que queden Crunchies No se Me encanta Me encanta así Siento que hasta el colorcito Del huevito Se ve como que más lindo Y soy adicta a estos revueltos Me encanta Con todito Me está aquí Y en ocasiones les gusta brócoli Eh... Yo antes decía Uy, brócoli en el desayuno Pero De verdad, de verdad Si me lo he probado Pruebalo Que sabe bien Bien rico Amigos No cojan lucha Si esto Ustedes creen Que no funciona Para ustedes Pues miren No funciona Y no hay problema No hay ningún problema Usted hace lo que le funciona Para ¿Verdad? Su... Su día a día Su vida Y así Bueno Vamos a ver La idea es No consumir nada De carbohidratos Pero Pero Eso es algo Pues un poquito imposible Así que vamos con el control Y Lo bueno de esta dieta Es que también Eh... Puedes consumir Mantequilla O sea, obviamente No te vas a exagerar Pero si puedes consumir mantequilla Pero Obviamente No voy a utilizar Porque les dije que voy a usar aguacate Si al pique Si al pique Si al pique Y este me desayuno Grasas buenas Carbohidratos buenos Y mucha mucha proteína A desayunar Bueno amigos Estoy aquí rellenando Las tintas Esta tinta Yo la compro Por internet Y relleno Mi cartridge ¿Por qué? Pues porque sale más económica Y Relleno varias veces Esto ¿Ven? Esta es la negra De esta suelo comprar más Miren, lo voy a enseñar Siempre que voy a comprar Compro varios paquetes Porque cuesta Bien económica Por ejemplo El kit Eh... Solamente de las... De los cuatro Y este pequeño Que son cuatro pequeños O sea, los tres de colores Más el pequeño Más Te viene con esto Esto Que es para hacer el rotito Al cartridge Guantes Y una jeringuilla extra Esto Me cuesta cinco y pico Pero Como la negra Es la más que yo uso Yo compro siempre Una grande No sé dónde está No sé dónde está Pero Compro una más grandecita Que como quiera Me cuesta súper barata Pero Que es bien buena O sea, si Quieres verificar Si tu printer Usa ¿Verdad? Compatible con esta tinta Se la recomiendo Es muy buena Me dura bastante Y así estoy Y... Tengo que Retocarme ya Esto... Tengo que retocarme ya Este color Pero ya yo les dije Que no lo voy a hacer todavía Y tengo el pelo súper largo Y tengo el pelo súper largo A mí es una cosa ridícula De largo Ay... Se me manché esta camisa A mí me voy a destacar No se te está de la casa Pero Me puse un tratamiento Porque tengo que cortarme Las puntas Y a rayo Coco Nene de mami Está bañadito No les molesta que le hagan así Coco Mira Coco Es que él es muy intenso Es que él es muy... Ay... Mi chico Mi chico Te estoy grabando Te estoy grabando Te estoy grabando Y los amigos de YouTube Te van a ver llorando Mírame Papá, 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 papá Soy Fortnite Papá, 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 papá Culito cacao Papá, 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 papá Mira Mira No puede ser tan chango Papá Yo mezclo con... Primero lo lave con un... Lo bañé con uno que yo tenía ahí Que lo compré en Poeta Y le espero bañé con el de Teresa Y esa mezcla Como que... Aquí me da el olor Te... Te la pesta, perro? No No, huele rico Póngate poquito Ay, cuño Es que es muy bruto, amigo Él tiene un problema Es que él es demasiado De muy brutito Como yo Lo que necesita como un carguito para... Es que no está bebé Ay, Dios mío, papi Esa ronquivu Algo de qué? Para... Para meterle... Mira, mira Mira Voy a meterlo en agua Sí ¿Ves algo? No El bo... Mira, el... El cubo Es un cubito de eso que está aquí Mami Tengo un poquito Tengo un poquito nomás Va, va, va Y la... Placata Placata Luego... Sí Oye, amigos, me tengo que sacar las cejas Tengo que hacer algo por mi vida Lo próximo que... Que va a pasar aquí es... Que Willito Va a hacer una casita Por aquí Para meter... Para poner sus herramientas Que tiene en la casa Y luego De eso Vamos a pintar la casa por fuera Porque como pueden ver Esa pared está bien fea Y así Está la casa Entonces Amigos ¿Qué les puedo decir? Que... Hay que pintar esta casa Porque ya mismo Mira Estamos ya en agosto Willito Septiembre, octubre, noviembre, diciembre Cuatro Agosto, ok Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Cuatro meses Creo que no Pero el año pasa Volando Cuando tú vienes a dar cuenta Navidad ya está allá al lado Y tu caja sin pintar Entonces esta casa Mi mamá Nunca la pintó Sí Por fuera Sí Entonces está bien fea La realidad es que está bien fea por fuera ¿Cómo? Y es una casa que Tiene bastante terreno O sea, de toda la urbanización Yo creo que esta es la casa con más terreno ¿Verdad, güero? Ah Es la única con todo O sea, con todo este terreno O sea, que se puede hacer aquí Un montón de cosas Pero la realidad es que Mi mamá no le dio mantenimiento por fuera Y están las paredes bien, bien fea Y está súper Y está tratando de ponerle el collar Pero Coco O sea, el pitbull Es inteligente de avicio No se lo deja poner Está dándole vuelta Y Huita dándole vuelta Y el perro con ahí se le va Pichadera Jejejeje Jejejeje Cocolope El parecido mío Mira los colores El color de ojo Ay, yo no les enseñaba a Lucas ¿Quién tú eres? ¿De mami? Papá te baña Pero tú eres de mami Lamentablemente así es la vida, papi Y bueno amigos, yo creo que yo los voy a dejar Hoy ha sido un día de pura Casa, no he hecho absolutamente nada Bueno, no he hecho nada Fuera de la casa, porque en la casa he hecho un montón Y no he hecho Lo que se supone que haga en la escuelita No, empecé y no terminé Y si tú eres madre homeschooler Tú sabes que esto suele pasar Llegan unos días En los que tú Te desanimas Vas a educar en casa, pero necesitas motivación Como que para comenzar O continuar, y estoy en esa Pero ¿Qué les puedo decir? No nos vamos a quitar jamás en la vida Es como todo, tú te desanimas Pero piensas todos los beneficios Y vale la pena bien brutal Y como les digo, no es que me desanima Al punto de que he pensado dejar de dar homeschooling La puerta No, sino que Ay no sé, como que me encuentro como meterle mano A tanto papel, ustedes saben Pero bueno, los voy a dejar Porque realmente pues no estoy haciendo nada productivo Ni estoy hablando con ustedes Nada No tengo nada más que mostrarles básicamente Les he enseñado el perrito nuevo Se los voy a enseñarles pues Mira, se está llevando Miren, miren, miren No, Coco No ¿Para dónde te llevas eso? Dame 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 Es bien travieso amigos Es bien travieso Ustedes no tienen idea De lo travieso que es Así que bueno, no voy a seguir hablando más Los quiero mucho Recuerda suscribirte, darle like Y nos estaremos viendo En un próximo video Adiós Hasta la vista baby Mis ojos Mira, Coco Tiene el color de mis ojos Yadiel, mira Amarillos Igual que los tuyos Sí, mi hija No, igual que los tuyos Ah, ok Porque eres mi hijo Adiós ¡Suscríbete al canal!